El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que la muerte del candidato de Morena a la alcaldía de Yulecuaro se derivó de conflictos por el control ilegal de un banco de arena y dijo que el director, subdirector y un elemento de la policía de ese municipio facilitaron el crimen. El mando policial y subalternos tuvieron conocimientos de que se atentaría contra la integridad del candidato. Sin embargo, por instrucciones de Adrián Alonso, no llevaron a cabo ninguna acción tendiente a evitarlo y sí, en cambio, se desplazaron a la ciudad de La Piedad para que con dos elementos del grupo delictivo, mismos que fueron identificados como el Chucky y Sergio, consumaron el hecho luego de que Hernández Salcedo encabezara un evento en la zona centro de la población de Yulecuaro. El primer abogado de Michoacán descartó la política como móvil del homicidio y dijo que la muerte de Enrique Hernández Salcedo es una continuación de este conflicto que generó también el asesinato del exalcalde de Tanoato, Gustavo Garibay, homicidio por el que el excandidato aún no quedaba exonerado. La desesperación que viven por ver su causa prácticamente perdida para llegar a la gubernatura de Michoacán llevó a Luisa María Calderón y a José Ascensión Orihuela a realizar un pacto en contra de Silvano Aureoles, acusó al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Desde esos pactos que se hacen entre mafiosos, entre la señora Calderón y el candidato del PRI, al parecer jefe de ese clan, del clan Orihuela, porque sin entrar a mayores elementos, porque no los tenemos más que lo que ha salido, de que si están o no vinculados con actividades ilícitas, pues de que el clan existe, existe, ahí está por lo menos de acaparamiento. En rueda de prensa, Jesús Zambrano comparó a José Ascensión Orihuela con un producto de dudosa procedencia al que cada día se le encuentran más propiedades, luego de que argumentara que se le han detectado casi 100 predios, casas y departamentos a su nombre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. A 18 días de que se lleve a cabo la jornada electoral en Michoacán, sube de tono la guerra sucia entre los candidatos. Esta mañana, decenas de panfletos con información alusiva al presunto mar historial de la familia Calderón y Nojosa, fueron tirados sobre la avenida Villa Universidad de Morelia. Las hojas con seis fotos impresas, la candidata al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, su hijo, cuatro hermanos y la leyenda Calderón y Nojosa, una familia muy singular, fueron tiradas a lo largo de la avenida por personas desconocidas poco antes de las ocho de la mañana. Minutos más tarde, personal de limpia del Ayuntamiento de Morelia, a bordo de una camioneta, comenzó a retirar de la calle todos los panfletos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un saldo de cinco personas lesionadas dejó a la mañana de este miércoles una carambola entre un autobús de pasajeros y dos vehículos compactos en la carretera Marabateot-Lepujagua, a la altura de la comunidad de Covichi, del municipio de Sengio. En el accidente registrado a las ocho de la mañana participó un camión de pasajeros de la línea de herradura de plata y dos autos compactos. Uno de ellos quedó volcado en la cuneta de la cinta asfáltica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Morelia, un trabajador del volante resultó lesionado al chocar el taxi que manejaba contra un árbol en el libramiento poniente a la altura del fraccionamiento del trébol a unos metros del estadio Morelos. El accidente se registró al filo de las 6.30 horas de este miércoles cuando el taxista, identificado como Roberto C., de 48 años de edad, conducía su vehículo de norte a sur y debido al exceso de velocidad perdido el control de la unidad, se subió al camellón central y finalmente se impactó contra un árbol. Debido al fuerte impacto, el trabajador del volante quedó atrapado en el interior de la unidad, siendo auxiliado por bomberos del municipio de Morelia y posteriormente trasladado a un hospital a recibir atención médica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.